Ahora. Cinco de la tarde con 46 minutos. Imágenes que nos llegan hace segundos de la nieve que está cayendo en el sector alto de la capital comuna de Las Condes. Sector precordillerano San Carlos de Apoquindo. Vemos la imagen ahí de la nieve que comienza. Una jornada que ha sido muy, muy fría. La nieve que está cayendo allá en Las Condes. ¡Gracias!